¡Hey! Muy buenas a todos, ¿cómo están? Estamos una vez más jugando Penty, el defensor de la tierra Y ahora vamos por una gema, supondré yo que hay que ir por una gema ¿Qué es esta cosa? Soy vegetariana y incluso yo lo encuentro un gag Mmm, Splug all grotin Cuando yo estaba con los plomers, genéticamente cruzamos un slug con un brussel Ah, se me di cuenta No hice mucho de una biografía, pero no encontrarás una mejor fuente de vitamines ¿Te cuidas a tus padres un experimento de 30 años que falló genético para la cena? Hay solo mucho que está malo con eso ¡Gwen, parla, no comanlos! ¡Oh no, Ben! Esta vez estoy sabio con tus trucos Por una vez, vas a terminar tus vegetales No si nos terminan primero ¡Ah, rey! ¿Qué no van a hacer? Papitas Vamos a continuar ¡Ay! ¡Ay, qué lindo! Vamos a seguir con el Calumbo El Calumbo, como yo todavía no me acuerdo su nombre La bola esta Porque si destruir vehículos de la calle es algo normal Por lo que no te pueden penalizar ni hacer nada Cosa que me enseñó en días, así que si vieron un carro, voy a destruirlo No hay problema No, mentira Ya, 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 este es rápido Y yo también estoy rápido Y yo también estoy rápido Bueno, también le fallo harto ¡Eh, eh, más o menos! ¡Eh, estamos bien! A ver, a ver, a ver Vení, es Vení, todo lo que quieras, pero yo Yo lo que voy a hacer es matarlo y ya está Eh, demasiada vida creo que tenia No, 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 me caigo Ah, es que, es que soy pendejo Eh, idiota retardado, no sé, lo que quieras, pero ¿Cómo me caí ahí? No sé ¿Me podía haber hecho eso? ¡Ay, no planeé la cosa! ¡Ay, sí! ¡No! Bueno, bueno, mejor bien, no me quejo ¿Qué era eso? Ah, ya Ah, pero esto es los artistas Eh, esos gritos, mmm, bueno Cosas de juego, ¿no? Bueno, pero Si te demuestra más rápido es mejor Para avanzar rápido la historia Tienes poco que sea ¡Uy, ultra compleja! Ni nada por el estilo, pero Es pasable, divertida Y bonita A ver Ya, eh Incómodo tu sonido, ¿sabes? No, ojalá que sean solo dos plataformas Buenas, solo cuatro Solo cinco Ya, no Maldita seas Veo mucho Mucha experiencia, pero No, no la encuentro lógica Ay, me hizo daño Ya, ya sé lo que hay que hacer Ya, ya sé lo que hay que hacer Ya, así sé No me digas Bueno Vete a la No me digas No soy tan relajado Solo un poco, pero No tanto De acuerdo Y ahora nos vamos Perfecto Ay, la experiencia Yo, yo, yo quería la experiencia Ay, la Mierda Mira, mira tú Voy a matarme solo Posiblemente Es un Tal vez No Eso es Ah, eh, eh La tarjetita La tarjetita No sé para qué me sirve Pero la tarjetita Va a desbloquear extra Supongo Pero bueno Uy Ay, perfecto Perfecto Maravilloso Ya no hay nada Ya, para Para que Mejor Mata a este abisito Ay Perfecto Masis Es Cerca Me Puta la hueá Desde esto A este enemigo Desde ahora Y creo que para siempre Ah no O sea Pensé que iba a durar mucho ¿Te mueres? Por favor Es lo único que pido Gracias Ya, ya, ya Para la polar Triángulo Oh, oh, oh Mira tú Perfecto Ahora te voy a estar todo el rato Con triángulo Perfecto Eh, bueno Ya, ya, ya no Ya, pero está roto No, no me quejo Eso quiero Me encanta Perfecto O sea Ninguna queja Uy Que se me mata Bueno, matarme Que se me hace daño Uh, pero me voy a matar solo Eh, ni siquiera era necesario Bueno A ver Traiganme A Vilgax Por favor Estoy listo Estoy a todo dar Mira, 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 mira Uh Así de fácil Así de rápido Perfecto Me encanta Me hubieran dado esto al inicio Y ya estaba todo el rato Con el mismo personaje Míralo, míralo, míralo Es que es Fantástico Si esto no está roto No sé qué es Y míralo, míralo Mira cómo hace daño Ay, bueno Me La de ventaja Ahora Vuelvo a tenerlo Y listo Es que Este personaje Está rotísimo Pero me encanta Mira cómo muere Mira cómo muere Y ya está Ya está Mira, mira, mira Mira, va a morir Y listo Murió Perfecto Tráiganme al jefe Que quieran Ya, pero las plataformas No Es lo único Que no les pido No, bueno Estuvo más fácil No Ay, ay, ay Lo que menos quiero Son las plataformas Si soy Y burla Putra hueá Por lo primero que me dan Ah, ya Gracias No Pensé que iba a morir ¿Me puedo caer? No Uy Tu Yo sé lo que tengo que hacer ¿Dónde está? Hay que darle 8 Ay Y listo École Debería mejorar a este Pero No sé No No me gusta su ataque Voy a ver de nuevo Con la bolita Que está Rotísima Ah Pero no te tires Al ácido ese Gracias 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 Perfecto Te lo agradezco Me encanta Me encanta Plataformas Que se Que desaparecen Me encanta Me encanta No Uy Que se la cago Eh Había algo abajo Ay No puedo volver Bueno Hasta De ver si le dio Por la Por las plataformas Ya que vea Aquí se animaron Con las plataformas Con las Plataformas Pero bueno Mi bolita hermosa Preciosa Venganse conmigo Eso es Divino Perfecto 10 de 10 Es que Mira 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 Se va a morir Ya se murió De hecho Ni siquiera Tuve que Completar las cosas No 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 te fundas No te fundas Que te Me parto Ay no Ay no Ay no Todo bien Hasta que se me acaba Ya 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 Aquí Aquí lo parto Lo parto Listo Es que Es que Es que es maravilloso Sin ninguna duda Es maravilloso ¿Está roto o no? Lo siguiente Míralo Míralo Mira Con el ataque Completo Se va a morir Ni siquiera Terminé el ataque Completo Perfecto Ahora que no será fuego Porque Porque lo encuentro Abandonado Ven Ya 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 Recuerda Por qué no lo uso Es una porquería Ah no Es una porquería Es súper bueno Pero igual Ay no sé Para qué sigo rentando Eso Ay no Ya Eso es lo que Hay que hacer Pero Pero ¿Cómo hacen esto? El sistema Ni siquiera Funciona bien El que hicieron Y quieren Que Ahí Listo Alcancé al otro Mira Me faltó uno Ah pero Nada necesario Bueno Estuve idiota Bueno Este plataformeo Si Ya me gusta Más Aquí no me muero Porque no Aquí no puedo Comer este Lillete Ese Ya Ya Mira 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 tú Aquí En mi barrio Duras poco Así que Vení que te parto Y ya está Ya murió Simple Ay no Con la cresta Listo Ya está Ay 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 Ya está Ya fue Perfecto Bueno Ya terminé Todo el trabajo de jardín Ahora ¿Dónde está mi recompensa? Se han reportado Otra planta aliena En Seattle Pero No te preocupes Tienes al menos Una hora Para comer Antes de llegar Si esto Era una recompensa Me odio ver La petición Tiene razón Tampoco Quiero imaginar El castigo Y bueno Hasta que ya dejamos Hasta la próxima